hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 yo les traigo una noticia de nuestro país y comencemos la fuerza aérea del Perú se capacita en los estados unidos en el uso de dispositivos Bambi Bucket el adistramiento es organizado por la Guardia Nacional del West Virginia el grupo consultivo y de ayuda militar de los estados unidos de américa cursó una invitación a la comandancia general de la fuerza aérea del Perú para participar en el entrenamiento de orientación de uso del dispositivo Bambi Bucket de lucha contra incendios forestales que organiza la Guardia Nacional del West Virginia en la ciudad de Charleston estado de Virginia en el evento que finaliza hoy los especialistas de la Guardia Nacional del West Virginia compartieron con los asistentes las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el empleo del Bambi Bucket los gélibaldes contra la lucha de incendios forestales asimismo los gastos de la delegación militar peruana en pasajes internacionales tanto de ida y vuelta alojamiento alimentación y transporte local serán asumidos por el gobierno de los estados unidos en cuanto a la delegación de la FAP en la invitación se indicaba que la invitación es extensiva a cuatro oficiales con grado entreteniente y comandante mientras que en la fuerza aérea del Perú se delegó el nombramiento de la delegación a las autoridades del grupo aéreo número 3 con el visto bueno del ministerio de defensa la delegación que representará la FAP estará conformado por el comandante Mario Eduardo Espinosa mayor Carlos David de la Torre mayor Sergio Danner Paukar y por el capitán Kendi Tomy Cubacalle es importante saber que este tipo de invitación permite capacitar a nuestros oficiales en el uso de estos sistemas contra incendios en uso de helicópteros en las áreas afectadas y de difícil acceso ya sea por vía terrestre y bueno amigos ustedes que opinan sobre esta invitación por parte de la West Virginia a nuestra fuerza aérea del Perú eso quiero saber abajo en la caja de comentarios no se olviden comentar suscribirse y apoyarme con me gusta hasta la próxima